Oración por un hijo rebelde En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Padre eterno, ¡Qué alegría poder dirigirme a Ti en este momento! Tú que me has enseñado a confiar en Ti. Tú que has estado a mi lado en los momentos más difíciles. Tú que me has permitido conocerte. Tú que nos amas infinitamente. Hoy me postro ante Ti y me siento tan agradecido por este nuevo día, por Tu amor y por todas Tus bendiciones derramadas sobre mí y mi querida familia a lo largo de mi vida. Me siento dichoso de poder llamarme Hijo de Dios. Gracias por demostrarme a diario Tu amor Tu ayuda Gracias por mi pan de cada día Gracias por este hogar que Tú me has dejado formar y por los hijos que me has dado Hoy vengo, Señor, por este Hijo por esta Hija En esta humilde oración, pero con un corazón abierto y lleno de esperanza y confianza en Ti Quiero pedirte por mi Hijo Por mi Hija Estos hijos rebeldes que no quieren escuchar Hijos rebeldes que andan confundidos por los encantos del mundo Seducidos por el perverso Hoy te los presento Para que les arrebates Sus vidas de las manos del diablo De las manos de las tentaciones Líbrale, Señor, de la tiniebla espesa que los envuelve Te ruego que puedas Tú tocar su noble corazón Para que tome su alma y su razón Porque se ha vuelto una persona rebelde No quiere escuchar mis consejos Y se ha encerrado en un mundo de rebeldía En un mundo de negación Y me está costando mucho lidiar con Él Con ella Oh Dios No hay nada ni nadie que pueda resistirte a Tu voluntad Tú has hecho todas las cosas Y no hay nada que ocurra que Tú no lo permitas ¿Quién podría negarse a Tu voluntad, mi Señor? Tú lo puedes, todo sagrado Señor Eres un Padre maravilloso, omnipotente Y Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Es el ejemplo perfecto Del amor al Padre Hoy, mi Dios Por los méritos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo Te ruego Te suplico, mi Dios Ayuda a mi Hijo a entrar en razón Para que pueda pensar sabiamente Pon en Él sabiduría Infunde Él el Espíritu Santo que restaure el amor Dale discernimiento para que no siga siendo confundido Para que deje su orgullo atrás Y acepte mis consejos Palabras de Madre Palabras de Padre Ayúdalo Dios bendito a reconocer Que necesita ayuda Especialmente Que necesita de Ti Mi buen Dios Consagro la vida de mi Hijo a Ti Para que endereces su camino Y lo lleves por el sendero del bien Toca su corazón misericordioso Señor Para que pueda abrirlo Y Tú puedas entrar en Él Para que Él pueda ver que Que yo solo quiero lo mejor para Él y su futuro Permite que mis palabras entren a sus oídos Y se queden en su corazón Quiero que sea un hombre de bien Un hombre de valores De principios No solo para esta sociedad Sino para Él Para su futuro Y para Tu gloria Mi Dios Misericordiosísimo Padre Eterno Por la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo Te pido que lo acompañes siempre Sobre todo en estos tiempos tan difíciles En estos tiempos de ceguera En este tiempo de errores Ayúdale a encontrar su camino Guíale para que sepa tomar las sabias decisiones Las mejores decisiones Decisiones correctas Inspiradas por Tu amor Que pueda recapacitar Sobre su mal comportamiento Y volver a ser ese hijo bueno Que Tú me diste Señor Ayúdale bendito Dios Amado Padre Mira mi angustia Y mi temor De perderlo Postrado ante Ti Oh Dios Te ruego Aleja de Él Las falsas amistades Esas que solo quieren hundirlo Que solo quieren divertirse Y no buscan hacer Ningún bien Aleja las tentaciones de su camino Ayúdale a recordar los principios Que les inculcamos Ayúdale a volver a Ti Padre maravilloso No hay nada que pueda ayudarle más Que regresar a Ti E ir siempre de Tu mano Dios Eterno Dios de infinita misericordia Dame la fortaleza La sabiduría Y el carácter suficiente Para poder ponerle límites a mi hijo Para ser firme con Él Y hacerle ver Que sus acciones no son las correctas Ayúdame a hablarle con firmeza Pero sin poner en duda El amor que siento por Él Ayúdame a acercarme a mi hijo A tener las palabras precisas en mi boca A decir lo que Él necesita escuchar de mí Que sepa que en mí puede confiar y apoyarse Y que mis palabras Siempre serán inspiradas por Tu Santo Espíritu Por Su bien Para el bien de la familia Y para Tu gloria, mi Dios No permitas, Señor, te ruego Que se siga alejando de mí De Su familia No permitas que las malas influencias Lo aparten para siempre de mi lado No permitas que se aleje tanto No permitas que les sea imposible Volver a Ti, oh Dios Con mis manos alzadas al cielo Con mis rodillas, Señor, dobladas en el piso Y mi corazón Esperanzado en Tu bondad Ayúdanos Ayúdanos a ambos A Él Para darse cuenta de sus errores Y a mí Para poder comprenderlo Y tomar las decisiones correctas Ayúdanos a acercarnos como padre e hijo Como madre e hijo Que podamos por Tu gracia Y por Tu amor Fortalecer nuestros lazos de familia Que nuestro amor sea más fuerte Que todo aquello que ahora nos aleja No permitas, mi bendito Señor Que el orgullo nos mantenga ciegos Permítenos estar dispuestos a perdonar Y a pedir perdón Ayúdanos a ser justos y buenos A ser comprensivos Y a pensar Con sinceridad y con amor El uno por el otro Ayúdame Dios A que mis hijos Especialmente los más rebeldes Puedas Tú, Señor Cambiarles La mentira por la verdad Te pido con todo mi corazón Amado Dios Que me enseñes el camino a seguir Que pongas palabras en mis labios No sé todas las respuestas A tantas preguntas, Señor Yo solo soy un padre Que ama a su hijo Una madre que no quiere verlo perderse No quiero verlo perdido Entre su propia rebeldía Soy un padre Una madre Que daría todo por su hijo Te pido que muestres la salida, mi Dios Ayúdame a ayudar a mi hijo A mi hija Quiero ser ese amigo que mi hijo necesita Y perdóname si lo descuidé Y perdóname si no fui digno ejemplo En algún momento de mi vida Quiero ser a quien él busque Cuando tenga dudas Cuando sienta temor O cuando simplemente quiera llorar Quiero ser su apoyo constante E incondicional Quiero que sepa cuánto lo amo No permitas Que nada Ni nadie Aparten a mi hijo De mi vida Y de su hogar Dame la fuerza Que necesito Para seguir luchando Por mi hijo Buen Dios Porque él me necesita Ahora Señor Porque puede ser Confundido Terriblemente Te ruego Le muestres el camino Para volver a mi Para que pueda Distinguir entre el bien y el mal Que no siga alejándose De su familia Y de quienes más Lo aman Por estar sumido En esas tinieblas En esos falsos encantos Oh Dios Yo creo que tu puedes Todo esto te lo suplico Mi Señor En el nombre de Jesucristo Esperándose haga tu voluntad Porque tu voluntad Siempre será la justicia El amor Y la verdad Y en tu nombre Mi Dios En tu nombre Me entrego Entrego a mi hijo A mi hija A mi familia A mi hogar A mis emociones Te entrego Señor Mi frustración Te entrego Señor Mi duda Aclárame El camino Y únenos En tu amor Y en tus bendiciones Como una familia De fe Y de ejemplos Para otros Como esa familia De Nazaret Bendícenos Te ruego Mi Dios Y gran Señor Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Gloria a ti Mi Dios Aleluya Señor Jesús Amén Mac El Amén Sal Ben M diversity Amén Amén Ferm Espíritu Santo D Amén Gracias.